Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial de virtualedu.es Sexta sesión del J-FET, segunda de polarización por división de elección Tenemos ahora, no se ha hecho antes el caso general, y ahora vamos a hacer el tenemos el J-FET, este modelo, 2N5459 que tiene una ID de saturación de 9 miliamperios, el máximo que pueda atravesar esto es 9 miliamperios, VGS pincho de corte menos 5 voltios cuando el voltaje GS, el voltaje GS será el voltaje aquí G, menos el voltaje aquí S si esto GS es menor de menos 5 no pasará corriente y el máximo de corriente 9 miliamperios será cuando VGS es igual a 0 y esto es VD, en el entrenador Drain, el voltaje en el D. VDS, el máximo que podemos aplicar aquí es de 25 voltios y la potencia máxima que disipa este transistor voltaje por I será VDS, la que haya, por la intensidad que atraviesa la intensidad máxima es 9, podemos calcular aquí que voltaje máximo puede haber para que este transistor resista al paso de corriente sin fundirse. Bien, entonces recordamos en un transistor J-FET las dos ecuaciones que VGS es igual a VG menos Vs y luego tenemos la ecuación de Shockley de corrientes que la corriente que atraviesa será la corriente de saturación por 1 menos el voltaje GS partido por el voltaje de corte, pincho al cuadrado. Vamos a primero calcular VGS con los datos que tenemos, VG, VG esto es un divisor de tensión entonces VG será el voltaje total 15 por resistencia de abajo que es 100K las K las quito pues se me iban y la suma a las dos 570 más 100 670K se van las K me queda que VG igual a 2,2 voltios ya tenemos aquí un dato, esto es 2,2 voltios porque es polarización por divisor de tensión y aquí me quedan 2,2 voltios. VS, bueno aquí tenemos las intensidades que atraviesa I sub D y aquí I sub S que como son iguales ponemos I sub D caída de voltaje aquí será 0,7 por I sub D caída de voltaje aquí 0,5 por I sub D ¿Cuánto vale Vs el voltaje aquí? Si aquí hay 0 voltios pues la caída de aquí 0,7 ID es la caída de voltaje Vs hemos dicho que es voltaje en el punto S 0,7 por ID ¿Qué me quedará alto es Vgs? Pues Vgs me quedará 2,2 que es Vg menos 0,7 y sub D Esto hemos visto antes, esto es una recta Vgs será el valor de X igual a 2,2 menos 0,7i Despejamos I igual a, pasa al otro lado, me queda 2,2 menos X con menos X más 2,2 partido por 0,7 Esto lo podríamos poner como una recta, es menos X entre 0,7 más 2,2 entre 0,7 Esto es una recta de la ecuación del tipo I igual a mi X más B La dependiente es menos 1 entre 0,7 y el valor de V es 2,2 entre 0,7 Calculadora, 2,2 entre 0,7 y esto me da 3,15 Aquí podríamos poner, voy a borrar este por 3,15 3,15 Ahora iríamos a representar esto en la recta Porque nos piden ahí el valor de Q, el valor donde está trabajando Entonces aquí si esto lo presentamos en una recta Podríamos ir a los puntos de corte Puntos de corte Puntos de corte serán cuando hay dos incógnitas Vgs y sub D Cuando Vgs sea 0 Y cuando Y sub D sea 0 Vgs, si Vgs es 0 El 0,7 pasa al 2,2 tiene que ser igual a 0,7 y D Entonces 2,2 tiene que ser igual a 0,7 y sub D De un despejo de sub D es 2,2 entre 0,7 Que es este valor de aquí que ya tenemos de aquí antes Y sub D igual a 3,15 Que de hecho es el B que es el punto de corte con el eje Y si sub D vale 0 Si sub D vale 0, esto se anula Y me queda que Vgs igual a 2,2 Si sub D es igual a 0 Vgs igual a 2,2 Vamos a poner estos valores en la gráfica Y de 0, Vgs 2,2 Y de, esto es Y sub D Y Vgs Y de 0 Hemos dicho Esta no es Luego explicaremos esta Que es la que hemos hecho antes Y de 0, Vgs 2,2 Vgs, esto es 2,2 Vamos a ponerlo aquí Y la ID es 0 Este es el punto Y el otro punto que tenemos Es Vgs 0 Y D es 3,15 3,15 Vamos a poner 1,2 2,3 No, porque luego tengo que poner 9 miliamperios 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Aquí tengo 9 Y 3,15 es Este punto Vamos a ver que esto es de aquí Ahora trazo la recta Que atraviesa estos dos puntos Y bueno Podría salir un poco mejor Sabíamos que cortaba Por 3,15 Y la pendiente era Menos 0,7 O sea que esto Podemos comprobar que está bien hecho Siguiente cosa La otra ecuación que tenemos Es la de Shoxley Que es esta de aquí Vamos a la primera página La otra ecuación que tenemos Es esta de aquí Cogemos esta ecuación Y vamos a buscar Representarlo Esta ecuación ¿Cuáles sean los puntos de corte? Pues los puntos de corte Aquí esto es un valor constante Que es 9 Esto es de corte Hemos hecho que era menos 5 También es constante Y lo único que varía es Y sub D Que en este caso sería la Y Y Vgs es la X Esto es la Y Y esto es la X Puntos de corte Cuando la Y vale 0 O cuando la X vale 0 Vamos a poner Cuando la X vale 0 O sea cuando Vgs es 0 Si Vgs es 0 0 entre lo que sea es 0 Y aquí me queda 1 al cuadrado 1 Y me queda Y D igual a Y sub D SS En esta ecuación Si esto vale 0 La Y D es igual a Y sub D SS Que es 9 Por lo tanto Vgs es 0 Que es este punto de aquí Y sub D es 9 miliamperios Aquí tenemos el otro punto 0 de Vgs Esto es 9 miliamperios Y el otro punto Punto de corte Es cuando Si esto es Vgs es 0 Estás de aquí Ahora anulo el otro Y sub D igual a 0 Si sub D igual a 0 ¿Qué me queda? Si esto es igual a 0 Tengo que multiplicar esto por 0 Para que sea 0 Tiene que ser esto igual a esto O sea Vgs Tiene que ser E igual a Vgs P Entonces esto entre esto Me dará 1 Al ser iguales 1 menos 1 me dará 0 Y 0 al cuadrado es 0 Por 9 es 0 ¿Vale? Vgs es igual a Vgs P Que hemos hecho que es Menos 5 voltios Vamos aquí al menos 5 Menos 1 menos 2 Nos tenemos 4 menos 5 voltios Y en este punto La intensidad es 0 Aquí la intensidad es máxima De 9 Y la intensidad es 0 Ahora tenemos que coger Valores intermedios El menos 1 El menos 2 El menos 3 El menos 4 Y el menos 5 Y calcular esta gráfica No lo hago Pero sabemos que Esto es una función cuadrática Se lee una parábola Y más o menos Esta sería A la izquierda La intensidad es 0 Y entre Esta poción se cumple Entre Vgs 0 y 5 En menos 5 y 0 Cuando Vgs está aquí Es entre 0 Y menos 5 Menor que 0 Y mayor o igual que Menos 5 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 ¿Cuál es el punto de corte? Pues el punto de corte Será el Si hubiera hecho bien hecho Con papel milimetrado Este de aquí Es el punto de corte Y lo que es lo que nos están pidiendo ¿Cuál es la intensidad? Pues esta de aquí Si esto está bien hecho Un 2 3 4 Vamos a poner aquí Nos sale 4 miliamperios Con esta gráfica hecha a ojo Y la intensidad O el Vgs Que estamos aplicando Sería Si estuviera Más o menos Vamos a poner Que es menos 1 Esto si está así Sería este El punto de corte Pero vamos a hacerlo Con una gráfica bien hecho Y para eso Vamos a volver A buscar las dos ecuaciones Tenemos aquí Esta gráfica Igual a Menos 0x 7 más 3,5 Control C Esta es una Y la otra sería Esto de aquí Vamos a ponerlo En función de Y de x Aquí hemos dicho Que esto Y Es igual a 9 Que es esto de aquí Por 1 Menos Vgs Que hemos dicho Que es x Partido por Vgp Que es menos 5 Al cuadrado Vamos a resolver Esto un poco Entonces El igual El 9 está afuera Esto Menos 5 Por 1 Da menos 5 Menos x Partido por Menos 5 Al cuadrado Multiplico Arriba y abajo Por menos 1 Y me queda Vamos a seguir Esto aquí Y me queda Multiplico por menos 1 Arriba y abajo No cambia nada Y me queda todo En positivo Más fácil Me queda 9 Que multiplica A 5 más x Al cuadrado Es cuadrado El primero 25 Más cuadrado El segundo x cuadrado Más doble producto El primero por el segundo 10x Y todo esto Partido por 5 al cuadrado Que es 25 Multiplico 9 Eso es 25 Esto lo puedo sacar fuera 9 partido por 25 Que multiplica a 25 Más x cuadrado Más 10x Vamos a dividir 9 entre 25 Para simplificar 9 entre 25 Y me da 0,36 Esto es 0,36 Que multiplica A 25 Más 0,36 Al cuadrado No Más 0,36 Por x cuadrado Más 0,36 Por 10 Es 3,6 X Estoy intentando Convertir esto En una ecuación Normal Para luego representarlo 0,36 Por 25 Igual a 9 Bueno esto De hecho Era El 25 Y 25 Se van Y queda 9 Esto es igual A 9 Vamos a primero Al cuadrado 0,36 x cuadrado Más 3,6 X Más 9 Y esto será Igual a 0 Igual Y Y esto será Y igual a esto No igual a 0 No Esto igual a Y Y ahora Me quedo Con estas dos Fórmulas Esta de aquí Vamos a copiar Insertar nueva página Y la otra Que es Y igual a 0,36 Es cuadrado Vamos a representarlo Esto Por eso Utilizo Una Aplicación Entonces El primero Es Menos 0,7 X Más 3,5 Vamos a ir aquí Menos 0,7 X Más 3,5 Y tengo aquí Una función Que se llama Online Function Graphed F de X Hemos dicho que es 0,7 Punto 7 Menos Menos 0,7 Más 3,15 Más 3,15 Añadir He hecho algo mal Menos 0,7 Me falta la X Aquí Remove Menos 0,7 X Más 3,15 Bien Y aquí nos sale la gráfica Que más o menos nos salía antes Corta por el punto 3,15 Que estaría aquí Y tiene pendiente De 0,7 Negativa Esto Podríamos comprobarlo Que la pendiente Es menos 0,7 La otra gráfica Que tenemos Se llama Online Function Graphed Encontrado Y el otro que tenemos es 0,36 X Cuadrado Más 3,6 X 0,36 X Cuadrado Más 3,6 X 0,36 X A ver Como si hacía El Circunflejo Al cuadrado Más 3,6 X Más 9 Esta es la otra La parábola que hemos dicho 0,36 X Al cuadrado Más 3,6 X Más 9 Vamos a ver si nos sale Y bueno Ya nos queda una parábola Vamos a ver un poco Aquí nos ha salido toda la parábola En principio Al llegar a menos 5 Esto tendría que ser 0 Pero lo que sí que nos sirve Es lo que queríamos hallar Antes es el punto de corte Punto de corte Entonces vamos a buscar aquí Una escala Que nos interese Y vemos que Aquí cortaba 3,15 Aquí debe estar El voltaje Que hemos puesto antes Y este sería el punto de corte Aquí Entonces ahora gráficamente Vemos que esto es La 2,5 y 5 Vamos a hallar 2,5 Este aquí Mira El punto de corte Esto es 4,2 Más o menos 4,2 Y el voltaje Es este de aquí Que sería Voltaje Menos 1 Menos 1,2 Menos 1,4 Menos 1,6 O sea Menos 1,6 Y 4,2 Menos 1,6 Y 4,2 Volvemos a la gráfica Y el punto de corte Nos sale En menos 1,6 Vgs Menos 1,6 Voltios Y la intensidad 4,2 Miliamperios Antes lo hemos hecho gráficamente Me daba menos 1 Ya se ve que no Y el cambio al 4 Bueno, este se parece más Esto si lo hacemos bien También lo podemos hacer gráficamente Pero es mucho más fácil Utilizar la ecuación Hay otra manera de resolver este problema Que es Como tengo las dos ecuaciones Esta y esta Resuelvo el sistema de ecuaciones Y ya yo cuánto vale x Y cuánto vale y Despejo aquí x Bueno, igualo aquí las dos y Y resuelvo la ecuación que me queda Y me tienen que dar estos mismos valores Pero es más rápido Si tenemos la Y con esto ya hemos calculado Primero gráficamente Y luego Bueno, y luego Con la gráfica de verdad Exactamente cuál es el punto Q de trabajo Que es lo que nos pedía este problema Bueno, vamos a ver